¡Cocina Rica TV! ¡Cocina Rica TV! ¡Oh! ¡Aloja, Pedro Cáceres! ¿Cómo estás, Pedro Cáceres? Bien, 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 bien. A ver el baile, Pedrín. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Pierda! ¿No? ¡Derecha! ¿Bien? ¡Derecha! ¡Fuerza! El último programa hiciste un bailecito. Pero pensé que no estaba en la cámara que no me estaba. Hiciste un bailecito. Se puede. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Buen día en general a toda la gente que nos está viendo y nos acompaña hoy. Así que hoy tenemos algo espectacular. Sí, hoy vamos a preparar los dulces. Porque se vienen dulces. Dulces. La mejor parte de mi día. Bueno, la verdad, Pedro, que hay que complementar. Hay que tener de todo en la vida. De todo, ¿verdad? Y Pedro me da de todo. A veces me da cosas súper sanas. A veces me da cosas un poquitín más chanchas que son de mi estilo. Esas son las que a mí me gustan. Y también los dulces que son mis preferidos que hoy es el gran día. ¿Qué tenemos hoy, Pedro? Súper. Hoy vamos a preparar helados con productos de Copalsa. Ah, buenísimo. Claro que para otro programa vamos a hacer un helado más artesanal como para que todo el mundo pueda hacerlo en sus casas. Sí. Que es toda una técnica, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a mostrar cómo preparan helado con los ingredientes de Copalsa. Ah, me encanta. A nivel industrial. Ah, bueno. Vamos a hacer una pequeña receta de un litro, ¿no es cierto? Que rinde más o menos un litro y medio, más o menos, la receta. Pero para que vean cómo pueden utilizar los productos de Copalsa, que Copalsa tiene todo lo que un confitero o un heladero necesita. Ah, buenísimo. Repostero igual, panadero, todo. Pero hoy nos vamos a enfocar en estos productos que son fabulosos para obtener riquísimos helados. Cremosos, bien estables, ¿sí? Porque después te voy a ir comentando qué es lo que le suele suceder a los helados. Ah, sí. Justamente porque están mal balanceados. Yo nunca hice helados, así que hoy voy a aprender gracias a Pedrín y a Copalsa. Así que empecemos ya nomás, Pedro. Bueno, empecemos entonces a preparar. Tenemos. Almendra, ñam. Ya por. Sí, ya te comiste, Belén. Bueno, pero esto es parte importante de la dieta, ¿por qué aporta? ¿Cómo es omega 3? Sí, aparte, bueno. ¿Verdad? Te voy a decir algo porque después le vamos a mentir a la gente. La receta decía 16 y acá ya tengo 3, 6, 9, 12. Ay, Pedro. ¿Qué argil sos, Pedrindri? Bueno, vamos a comenzar entonces a preparar. Obviamente que cuando vas a hacer helado, ¿sí? Helado en forma industrial, se supone que tenés que tener ya una máquina heladora, ¿sí? Para hacerlo. Este siempre se me mueve, así que por eso cada rato me toco. Gajes del oficio. Sí. Entonces. El micrófono. Mirá lo que tenemos acá. Leche en polvo, todo de Copalsa, ¿sí? Leche en polvo. Buenísimo. Buenísimo, por eso vamos a utilizar agua. Tenemos aquí el Ela Cup, que es chantilly. Tenemos acá dextrosa, que es una glucosa, es una forma de azúcar. Ah, ok. Sí, que eso le ayuda también a dar muy buena textura y cremosidad. Y acá tenemos el agente de batido. Todos estos ingredientes que necesitamos para preparar este helado. Este vamos a hacer un helado neutro vainilla, ¿sí? O crema americana. Ah, me gusta. Sí, una especie de crema. Que va con todo. Exactamente, que va con todo. Quería acompañarle con una tortita o famoso strudel o brownie. Brownie. Viste, yo ya me puedo imaginar muchas cosas. O el volcán. Ay, ñam. O una tarta caliente de manzana. Ah, ya dijiste strudel, ¿verdad? Ya dijiste strudel. Volcán de chocolate, volcán de dulce de leche. Hasta con galletita y todo, yo como helado. No, eso solo así no me voy a hacer. Qué rico. Con galletita. Bueno, y después vamos a hacer, en el próximo bloque, vamos a hacer un postre muy clásico, muy conocido, que se llama Copa Melba. Que es rapidísimo, es por eso, para ver cómo vamos a utilizar el helado nada más. Me estoy sintiendo desubicada, pero yo no sé cuál es la Copa Melba, Pedrinho. Copa Melba, bueno. Voy a aprender hoy contigo. Tiene como 200 años más o menos de edad esa receta. ¿En serio? Sí. ¿Sabes de dónde es? Chan, 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 te pongo contra la pared. Sí, es un postre típico francés, ¿no? Ah, francés. Sí, dedicada a una, creo que era una cantante de ópera. Ajá. Sí, Melba. Que se llamaba Melba. Sí, algo por el estilo. Ah, bueno. Hasta ahí llegó tu conocimiento de la historia. No, más o menos, porque el apellido es un poco complicado, pero sí sé que era una cantante famosa de ópera en esa época. Cuando aparecía alguien famoso, siempre aparecía un chef que le dedicaba algún plato. Ah, ¿en serio? O cuando concurría a un restaurante, ¿no es cierto? Se me acaba de ocurrir, Pedro. Que no voy a hacer ningún plato. Por favor, dedicame un plato a mí. No, pero no voy a vender nada. Sí, Pedro. Pedro, te juro, yo me voy a ir a comprarte todos los días para que no desaparezca el mercado. Negocio, negocio. Pedro, qué bueno mi plato. Sí. Level embogado, me encanta. Level embogado. Por favor. Bueno, ya está, después negociamos eso. Bueno, a Paola le hice un plato, me acuerdo. Ah, a Paola Germán. Claro. Tu ex compañera co-conductora. Amiga querida, Paola, que le mandamos un beso. Claro que sí. Y por qué a Paola así, a mí no, porque ella es alta, porque ella es flaca, porque ella es modelo. No, no es por eso. Pedro. Bueno, está, vamos a hacer nuestra... Esto es fácil de preparar, una vez que tengas todos los ingredientes, te va a comparsa, ¿no es cierto? A comprar todo esto. Sí. Inclusive ahí te facilitan la receta. Ah, en serio, todo luego. Y a la vez te dan cursos inclusive. Me encanta. Bueno, vamos a mezclar entonces estos productos, la leche en polvo, voy a traer un bolsito más. Acá tenemos. Vamos a mezclar. Azúcar. Sí. Azúcar tenemos. La leche en polvo. Yo fui a buscar un cuchillo y cuando me pediste que te haga un plato ya... Anda pensando, Pedro. Yo ya no me concentro más en nada que no sea que inventes mi plato. Y que encima le hiciste a Paola y a mí no me hiciste. Ahí está. Más te vale. Bueno, vamos a pensar qué te podemos preparar entonces. Tiene que ser espectacular. No puede ser cualquier cosa. Aquí mezclamos el helado. Es la copa chantilly. Todo eso vas a mezclar, Pedro. Exactamente. Todo mezclado. Y la medida ya está todo justo en esos paquetitos. Ya está todo justo. Vos vas a decir luego la cantidad. Tenemos la destroza, que es una especie de glucosa. Ajá. Ajá. Sí. Ahí va. No es una especie, es una glucosa. Y aquí tenemos un agente de batido que esta ayuda a mantener estable, ¿no es cierto? El batido, que no se separe, que no decante. Ahí está. Y vamos a mezclar bien. Ahí va. Vamos a mezclar. Tenemos que lograr que se integre bien esto antes de incorporar el líquido, ¿sí? Para que no se formen grumos. De todas maneras, nosotros vamos a pasar esto por la licuadora. Bueno, Pedro, antes de incorporarle el líquido, te cuento que nos tenemos que ir a la pausa. ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, sí. Re pronto. Buenísimo. Dice que cuando uno se divierte y se halla, como decimos los paraguayas, pasa rápido el tiempo. Sí, pasa rápido. Así que esperemos que ustedes también se estén divirtiendo y la estén pasando bien. A la vuelta ya continuamos con este súper helado hoy de Copalsa. Así que quédate con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, vamos entonces. Aquí teníamos todos los ingredientes secos, ¿sí? Mezclamos todo, súper bien. Exactamente. Y aquí, antes de integrar los líquidos, vamos a mezclar primeramente agua y crema de leche, ¿sí? ¡Ay, mirá! ¡Qué bueno! Nunca mezclé agua con crema de leche. Ahí está. Primera de mi vida. Tenés leche líquida ahí. Ajá. ¿Ves? Esto le da un sabor. Aquí es donde vos le tenés que agregar vainilla, ¿sí? Para darle el tradicional helado de vainilla. O si querés saborizar, ya vas a tener que ir reemplazando esto, ¿sí? Por algún puré de fruta o algo por el estilo para ir dándole sabores o chocolate o lo que quieras, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a incorporar el líquido sobre estos ingredientes secos. Vamos a mezclar bien en un batidor y luego, así con este batidor manual, perdón, y luego lo vamos a trasladar esto a una licuadora. Ahí lo vamos a licuar bien, ¿sí? Lo vamos a licuar bien hasta que se funda por completo el azúcar y se integre bien todos los ingredientes. Es fundamental pasar esto por la licuadora. Así que me voy a correr hacia allá para que no se formen grumos, que quede bien, bien liso. Y no se puede directo nomás, Pedro, o sea, la preparación del tiraje, el seco y el líquido y que se licue todo ahí. ¿Preferís que primero mezclemos todo bien? Exactamente, porque se puede ir, los ingredientes secos se pueden ir al fondo, por ejemplo, y se pueden fijar por las paredes del vaso de la licuadora y ahí ya no se va a mezclar bien. Entonces, es como una especie de hidratación, ¿sí? Antes de pasar a la licuadora. Y ya tiene esto un olor a helado de... A ver, a ver, a ver. Esperame un ratito. ¿Dónde estás? Me voy a curiosar. Olé, olé ahí. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¿Con copalsa? ¡Ah, claro! Y con copalsa ya tenés todo saborizado. Ya tenés todo saborizado, ¿eh? Esta es la base y con esto después vas a hacer cualquier otro tipo de sabores y ya vas a tener tus helados personalizados. Ahí vamos a agregarle aquí un emulsionante que yo te decía que era para estabilizar toda esta preparación, que es muy poca, ¿sí? Ahí está. Y vamos a... Todo de copalsa, Pedrino. Todo de copalsa, como copalsa. Espectacular. Ya tenés todo a mano. Ahí va. Y ahora a licuar esto. Licuamos bien. ¿Qué tal con la licuadora, Pedro? No, es más fácil. Ese ya te llevas bien, ¿verdad? Sí, es mucho más fácil. A veces con la procesadora Pedrino acá, toda una historia. No, definitivamente yo tengo problemas con la procesadora. La que tengo en mi restaurante, por ejemplo, ya la rompí. Se me rompió. ¿Por qué te agarraste con la pobre procesadora? Y no... No son amiguis. No, no somos amigos. Tienen que amigarse, Pedro. Así como yo me amigué contigo. Antes, cuando yo comenzaba, cuando recién comenzaba a cocinar, las procesadoras eran tapadas, apretaban un botelcito y procesaban. Claro. Y ahora tenés que darle vuelta, tenés que acomodarle. Dios mío. Como lo que no mejoró, Guau, ¿verdad? No. Según vos. Para mí... Como lo que no es más fácil ahora. Claro, tendría que ser al revés. Y bueno. Lo que pasa es que para que se te rompa, entonces estás comprando nueva procesadora. Negocio. Qué mal. Digo yo, no sé. Bueno, vamos a mezclar bien, entonces. Y luego lo vamos a pasar a un bol. ¿Cuánto tiempo esto tiene que estar en reposo antes de llevar a la máquina heladora? 24 horas a 48 horas, aproximadamente. ¿Esta preparación que hiciste ahí? Esta preparación, exactamente. Ah, mira. Ok. Esto, sí o sí, hay que llevarlo a la heladera tapado y dejarlo reposar esa cantidad de horas que yo acabo de decir. ¿24 horas? Sí. Mira un poco. 24 horas a 48 horas, entonces vas a tener un helado con mejor textura, mejor sabor, ¿sí? Y va a ser un poco, y va a ser más estable. Por ejemplo, cuando te servís el helado, viste que como hace calor en el ambiente, se te derrite muy rápido. Hay helado que le pasa a eso. Sí. Eso es porque están mal balanceados. Ah. Mal balanceado quiere decir que las proporciones de los ingredientes, ¿sí? No son las correctas. Exactamente. Ahí va. Entonces, vamos. El olor al lado que ya tiene, en serio, eso, Pedro. Mira qué cremoso se queda. Ahí está. Y esto lleva a la heladora y ahí con el frío. Le cambiaste el nombre, Pedrindrin. Mezclaste helado con heladera, heladora. Me gustó. Bueno, vamos. ¿Dónde tenía papel film? Acá está. Por ahí está. Ay, con eso es que hay que cubrir. Este está como va a comerlo así, no más, directamente. ¿Verdad? Dios mío. Tiene un rico aroma, ¿verdad? Y después, tapamos esto entonces y lo llevamos al reposo. Luego a la máquina. Pero eso ya está. Eso ya está. Así es fácil. Así es fácil. Con estos productos de Copalsa. Si querés intentar, como yo hice, yo suelo hacer, ¿no es cierto? Cuando tengo tiempo. Es dividir la receta en cuatro. Y después metes en el freezer, en un congelador, metes en el bol y a las cuatro horas aproximadamente retiras y comienza a endurecerse por aquí, por los bordes y se empieza a cristalizar, ¿no es cierto? Entonces vos sacás, antes que se congele todo y batís con un batidor para romper todos los cristales. Volvés a meter al congelador, ¿sí? Por cuatro horas aproximadamente y antes que se congele todo, volvés a romper nuevamente. Y ahí va tomando textura y va tomando forma de helado. Ah, y... Eso es en forma casera. ¿Y eso es para qué? ¿Para que sea más cremoso? Sí, eso es si no tenés la máquina. Ah, claro. Si no tenés la máquina y quieres hacer. Entonces, para que te sea más fácil, dividir en cuatro la receta y hacer en pequeños bols y ahí batís. Buenísimo. Eso sí tenés tiempo, ¿no es cierto? Y quieres hacerlo en tu casa. Esto lo vamos a llevar a reposar. Obviamente que ya tenemos uno nosotros hecho. Bueno, y acá nosotros tenemos todos nuestros productos copalsa que estuvimos usando. Yo, lo único que te digo, Pedro, no sabía que con copalsa era tan fácil hacer helado. Sí, ¿verdad? Esta es la receta más fácil que me mostraste hasta ahora, Pedrín, ¿eh? Muy fácil. Me sumo a esta receta de helado. Así que en mi casa ahora ya voy a tener helado casero, voy a decir yo qué es. Con copalsa, claro. Yo hice. Permiso, vamos entonces. Aquí voy a limpiar un poquitito. Pedro, ¿y qué tenemos acá? Ah, y eso de la famosa copa melva. Vamos a utilizar el helado sabor vainilla que tenemos ahí. Sí. Tenemos almendras. Toscadas están esas almendras. Exactamente. Durazno. Unas galletitas. Sí. Y estas almendras que vamos a cortar un poquitito, a partir algunas, vamos a filetearlas para la presentación. ¿Y la copa melva? No, son estos ingredientes sumarlas al helado de vainilla. Exactamente, ponemos las mitades de durazno en una copa helado y terminamos con estos ingredientes. Es muy fácil de preparar, es muy rico. ¿Y esto, Pedro, es un toque de qué? Es una salsa. Para ponerle arriba. Sí, para ponerlo por encima, exactamente. ¿De qué sabor? Ese es de frambuesa. ¡Niam! No tiene la etiqueta, pero es frambuesa. Bueno, tenemos que irnos al corte, Pedro. ¿Cómo? ¿Nos vamos al corte? Vamos al corte. Pero déjanos algunas, mostranos el resto a la vuelta, porque si no va a ser todo un misterio sin resolver. Perfecto. ¿Me mostraba la vuelta? Sí, señora. Volvemos enseguida a esta cocina rica. Hoy helado, justamente para esta época nos viene re bien. Cuando no viene bien el helado. Así que lo disfrutamos con Copalsa aquí en Cocina Rica. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Para toda la familia, tu cocina... La revista Cocina Rica presenta... La Agenda 2015. Con 55 recetas exclusivas. Trucos de cocina todos los días. La dieta completa para un mes del Dr. Jorge Vacante. Una Agenda Pocket para llevar a todos lados. La Agenda 2015. ¡Compre Cocina Rica! ¡Qué delicia hoy! ¿A qué? ¡Casi me crucé! ¡Gracioso! ¡Continuamos aquí en Cocina Rica! Hoy yo feliz porque hoy me toca dulce y gracias a Copalsa que nos trajo este helado delicioso. Y mira, ya estamos en plena presentación. Este nos trajo Copalsa. Este helado ya preparado. La gente de Copalsa nos trajeron. Y ahí estamos armando. Puse en la base media mitad de durazno en almíbar. Sí. Vamos con helado, la otra mitad, ¿no es cierto? Y ahora unas galletitas. Esta es la famosa copa melva que me decías. Sí, copa melva. Vamos a poner un poquitito de almendras. Me llevaste a toda la historia del helado, Pedro, porque te estaba preguntando sobre la copa melva que me dijiste que es un postre francés. Sí, que es muy, muy antiguo, así te estaba diciendo. Que tiene unos cuantos, 200 años me dijiste. Y esta copa me dijiste así nomás. Sí, claro. Pero era todo un tema hacer el helado. Yo le estaba diciendo. Claro. Era toda una novedad hacer el helado. Ahí está. ¡Ay, buenísimo! Vamos con esto ahí. Ñames. Y después me contaste, Pedro, ¿cuál fue el primer helado? Ah, el primer helado. ¿Dónde se inventó? Los chinos, hace como no sé cuántos años que viven los chinos. 5.000 años. ¿Algunos cuantos años? Sí, y de la Iberes hacían traer, los emperadores hacían traer, el emperador. Sí. Perdón. Hacían traer la nieve. Sí. Luego acaban, le ponían, endulzaban y le ponían colorantes. Y ese fue el primer helado. Ese era el primer helado, exactamente. Mirá vos. Claro, tiene todo el sentido. Como siempre, desde siempre fueron capos los chinitos, entonces, ¿eh? Ídolos. Ahí está. Mirá. Súper fácil, sencillo. Y ahí está. ¡Qué pinta, Pedro! Bueno, vamos a contarles para que puedan comprar todos los productos de Copalsa y poder hacer este helado re fácil. Gracias a Copalsa te cuento los ingredientes de hoy de nuestro helado de crema americana. Tienen un litro de agua, 150 gramos de leche en polvo Copalsa, 350 gramos de azúcar, 80 gramos de dextrosa Copalsa, 300 cc de crema de leche, 30 gramos de estabilizante Elacop Chantilly Copalsa, 50 gramos de agente de batido Copalsa, 5 gramos de Emulcop Heladero Copalsa. Y para la Copa Melba tenemos dos bochas de helado crema americana, una mitad de un durazno en almíbar, una cucharada de salsa de frambuesa, tres almendras copalsa fileteadas y tostadas y dos galletitas tipo blea. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, decían mitad de durazno. Sí. Pero esta no es muy chiquita, entonces puse dos. Pusiste dos. Sí. Hiciste trampa. Trampa. Es muy rico realmente. Es un postre muy sencillo, muy rico, así que... Tenemos un problema. ¿Qué problema? Y porque hay una sola copa, así que vamos a tener que quitarle foto primero. No, César ya está ahí, le quitas foto y después procedes por ahí. Y después que proceda el más valiente, el que primero agarre la cuchara. Bueno, esperamos que disfruten de este helado. Después nos cuentan qué tal les salió. Como siempre les decimos, aprovechen las redes sociales también de Cocina Rica. Ahí le pueden escribir a Pedro, enviarnos todos los mensajes y contarnos qué tal les salió esta receta de hoy, helados copalsa. Gracias por acompañarnos. Ahí aparecen ya todas las redes sociales. Pedrín. Bueno, gracias Belén. Gracias gente. Permiso. Sí, por favor. Para proceder. Adelante. Muchas gracias. Espero después la foto. No te olvides, ya te doy la cuchara. Uy, bueno. Pero ya me pongo en la fila, en la fila. Nos vamos. Bueno, gracias. Hasta la próxima, gracias. Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Copalsa, una empresa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una realización de la vida. Fue una realización de Alicante. Fue una realización de Alicante.